¡Pero música de tensión! ¡Arrénquense los mariachis porque le vamos a recordar a las comadritas de la manera que la señorita Laura insultó y nos... ¿Iba a decir pedorrió? No, no, hay gente que no lo escuchó, Elisa. No lo escuchó, hay gente que no lo escuchó. Exactamente. Les hicimos un copilado de todos los audios que todos los periodistas lo tenían, así como lo tuvimos nosotros. Nosotros fuimos los únicos valientes que lo sacamos a la luz. Esto para que ustedes vean el poder del abozo, no solamente no lo pasaron en ningún programa en México, tampoco en Estados Unidos. Ni suelta la sopa ni nada de eso, la cubrieron todas. Así que vamos a escucharlos. Daría la vida de largarme de este país, ¿sabes? La vida, la gente envidiosa. Yo por ejemplo pensaba que Juan Osorio era mi amigo mil veces, ¿me entiendes? Hablaba con él y todo. Llega a Perú, ¿a qué? En México la odian. Yo jamás trabajaría con ella. La odian tanto como en Perú. ¿Cómo? A ver, Juan Osorio, ¿te das cuenta, o sea, cómo es la gente acá? ¿O no te das cuenta? Sí, yo creo que ya te das cuenta. Mira, yo hablo perfectamente italiano, eso no es joda. O sea, lo entiendo todo, me manca práctica porque no parlo con el Zuno, Tantiani, pero que lo hablo, lo hablo. En México no te dan valor, y más si eres extranjero. A ver, ¿tú sabes quién es el que más ha apoyado a Rocío? A Alex y a toda esa gente, ¿sabes quién? ¿Sabes quién me sacó realmente en su época? Pepe Pastón. Pepe Pastón. Ese. ¿Ok? El que yo creía que era mi amigo. Te da la cagada porque se casó con la Longoria y todo lo demás, pero bueno, como te repito, son gente de mierda, ¿me entiendes? De mierda, lo más bajo. Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca, pero a mí nunca me quisieron, nunca, 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 y siempre tuvieron el lastre de pensar que me estaban, digamos, a mí sacando. ¡Oh, qué horror! Yo estoy segura que Televisa nunca me va a sacar, ni en el 2, ni en Teleabierta, ni nada. Si yo no me muevo con la visa y me quedo allá y lo mando a la ch... y me voy donde César Conde, me voy donde todos los presidentes de cadenas, pues yo no he firmado nada con Televisa, nada, absolutamente nada tengo firmado. O sea que yo me voy para allá y ellos mismos se encargan de ya con mi entrada sacar una visa. ¿Me entiendes? Si me ponen un departamento, como siempre lo han hecho, y yo me quedo allá. No lo hubieran hecho concha porque la Ana María Polo no representa lo que represento yo. A ver, a la María Polo nunca llegó al nivel que llegué yo de estar en el corazón de la gente. Entonces, obviamente, a la María Polo, pues no tiene ni pies ni cabeza, pero si hubiera estado acá, la destruyen. De verdad, es una verdadera pesadilla vivir acá. Es una verdadera pesadilla. A ver, Verónica le dejó fortunas a Televisa y hasta ahora se las deja, y sin embargo defienden a Yolanda Andrade. ¿Por qué? Ponte a pensar, no lo voy a decir por mensaje, pero yo sé que hay detrás de todo esto. ¿Y cuál es el círculo de bisexuales, me entiendes, que se maneja? ¿Ok? A ver, no nos hagan un pendejo. ¿Me entiendes? Peor que basura me tratan en Televisa. Yo he mandado a la mía a Valcárcel, a Murguía, a todos los he mandado a la reconcha. De verdad, Yolanda, ¿te puedes averiguar en esta noticia? Ojalá que pudiera regresar a Telemundo, te lo juro. Sería, no sé, no sé, entro de rodillas a la Virgen de Guadalupe. En Estados Unidos, gente que representa a los migrantes, que alce la voz, que representa a la mujer, pero no la niña de siempre, la Mari que tuvo cáncer, pobrecita. Y entonces el marido la dejó y entonces se victimiza nomás. Yo estuve muerta, tuve cáncer, me dejaron, me pasó de todo y no me voy a victimizar. Yo tengo la bandera del guerrero. Laura, estoy muy enojada. Este cabrón va a agarrar. Dicen que sacó mi nombre. Lucía Méndez será testigo contra Laura porque está conmigo y no con Laura. ¿Qué le pasa a este p... hija de su puta madre? Y tenemos más, ¿eh? Tenemos más, Elisa. Cuando insulta a María Celeste a que Telemundo, que quiere ir a Telemundo. Cuando dijiste que Telemundo eran todos una mier... Y ahora que está en negociaciones como está gritando por todo el mundo con una empresa de Estados Unidos que, digo, si es Televisa Univision, porque ya son la misma, ahí están los audios. Pero a mí de todos estos audios lo que más me duele y me indigna, querido, dijo bien claro, yo ya estoy harta de vivir en este país, en este país de mierda. Y ahí dice que no se mueve y bien contenta, sentadota, la delincuente en México. Pero miren lo falsa y lo incoherente que es Laura Bosso. ¿Qué dijo de Adamaris que usa el cáncer para dar lástima? Habló Laura ayer a un programa en Perú y dijo que ella sufrió cáncer de seno, que eso la tiene muy deprimida, que tuvo muchas enfermedades en el estómago. Cuando yo la vi que por años come, hasta ahora que estaba escondida en Acapulco, pedía... Come como romana. Los mariscos estos de Acapulco son re fuertes. ¿Come como romana o no? Dijiste ayer como loba, ¿no? Como loba, viste que los lobos... Y come la sachura, los lobos comen los intestinos de los animales. Los lobos no son tontos, se comen lo más rico, lo más sabrosito, la grasa del intestino. Así que bueno, Laura, la verdad, habló en Perú, dijo que regresa a Perú. A los mexicanos le dice que se queda en México y a los peruanos le dice que va para Perú. Miren lo falsa que es. Se sigue subestimando con la depresión. Claro, pero vamos a presentar lo que dijo de Carlos Bonavides y de Galilea... No, de Cristian Suárez. Perdón. A ver. Adelante, Leito. Vamos, Leito, vamos. Cristian Suárez, nos peleamos, pero así de por poco los agarramos de las mechas. Y fue la primera persona que salió a defenderlo. Bueno, de este señor ya ni decimos nada, que aquí todos lo vimos. Todavía hay un caso que abrió porque la acusó de intento de asesinato, lo que escribió en el libro y lo declaró ella misma en un programa ya en Sudamérica. Pero a la mera hora yo creo que Cristian ha dicho, ¿cómo voy a recuperar mi dinero? Pues trabajando con ella y la apoyó. Vamos con Benavides. Vamos a verlo, ahora sí. Y Carlos Bonavides se portó maravillosamente bien conmigo. Galilea Montijo, maravilloso ser humano de verdad. Mucha gente también buena. Pero vamos a recordar lo que dijo la Galilea, porque ahí dice que sí la ayudó, pero Galilea se rajó cuando menos ante los medios. Adelante. En ella te ha dicho algo. No, y de hecho sacamos una nota hoy el día, no le contesta nadie, no sabemos dónde está. O sea, ella tuvo una audiencia que no fue. Pues mira, yo creo que también ha de ser cosa de los abogados. La verdad no sé, ni quisiera dar más allá de mi punto de vista, porque la verdad no sé. Espero que se pueda arreglar. Es una mujer que nos estamos, ya sabemos quiénes éramos, ¿no? Pero nos estamos conociendo y estoy descubriendo a un maravilloso ser humano más allá de las pantallas. Y la verdad es que le deseo que salga bien en todo esto, ¿no? Bueno, pues ahí he dicho en Perú por Laura Bozzo que sí tuvo contacto y le agradeció a Galilea. Qué mentirosos que son todas. Pero, ¿qué vas a presentar? Señores, amenaza con volver, vamos a ver. Quiere volver a la televisión con Laura en América. ¿Qué es Laura en América? Todos los programas de Laura son iguales. A ver, dale, Leo. Tengo un proyecto de videoserie. Estamos hablando con varias plataformas para cerrar estos días y también regresar a Laura en América. Al original, con la ayuda social. Bueno, ¿y su amenaza al Perú? Pobre los peruanos tan que chishan. No, pero ya que llévenselas, por favor, comadritas y compadres. No, no, no. Nuestro editor peruano no quiere ni saber nada. Vamos a ver. Extraño mucho a Perú. Extraño a mi gente. Y hay momentos en que sí. En esos tres meses yo me quiero regresar. Yo me quiero regresar y en algún momento pienso regresar. Esto. Yo soy lo que soy por Perú. Esto lo dijo ayer en este programa en el Perú. Pero fíjense cómo le dijo a Ciro y a muchos otros programas que ella no se mueve de México y está amenazado. ¿Te acuerdas de que sus cenizas quiere contaminar el agua de Acapulco? Los que están así con los botes en Acapulco. Imagínate que sale un chupacabra ahí del océano. A ver. ¿Qué dice, Leo? Dice, no, yo no me muevo de México. Ciro, a mí no me sacan de Acapulco, pero ni mis cenizas, porque mis cenizas van a estar acá, frente a mi casa o a la de mis hijas o donde esté en Acapulco. En Perú sí acusó al gobierno, ojo, es la primera vez que ataca al gobierno, que le hizo triple tributación. Una cosa horrorosa como se está defendiendo, esta mujer no tiene ningún gollete lo que está diciendo, perdida totalmente. No sabe cómo decir que no quiso pagar impuestos y que evadió impuestos. Y le echa la culpa como acostumbra a todo mundo cuando este programa desde hace un año, dos meses, dio a conocer que la señora debía 14 millones de dólares al fisco. Pero fíjense ustedes que esta mujer, millones de pesos, perdón, dije de dólares. Laura, fíjense ustedes el cinismo donde llega, pero confirmó también en ese programa en el Perú lo que nosotros les habíamos dicho. que será abuela. Adelante. Encima voy a ser abuela, voy a ser abuela. La mayor se casó mientras yo estaba encerrada. Ella lo pasó muy mal y mi hija Alejandra también. Fue terrible, pero pronto espero estar por allá. Bueno, no, por favor. Bueno, Marifer Centeno la analizó porque vieron que ella hizo toda una producción. Salió como una geisha, hablando como con las piernas cruzadas. Vamos a ver qué dijo. Pues Laura Bosso da su primera declaración después de muchos días de una ausencia, cuando solamente se reportó en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate, vamos a ver poco a poco lo que está diciendo, qué significa la postura en la que empieza. Que además es una postura que, bueno, te las voy a enseñar ahorita. Vamos a verla. Vamos a verla juntos mejor. Esto que vemos aquí se llama efecto tortuga. ¿Qué es el efecto tortuga? Son hombros encogidos hacia las orejas. Se va a menudo cuando una persona se siente humillada o pierde la confianza de un modo repentino. Entonces, Laura Bosso se sintió humillada y perdió la confianza de un modo repentino. La respuesta es sí. Y miren ustedes las manos. Las manos es una postura que está totalmente, las manitas apretadas, que es una postura de preocupación. Y aquí, una vez más, los pies no tocan el piso. ¿Por qué hacer un video con que las pies no tocan el piso? Porque de alguna manera quiere mostrarse más relajada. Contrario a que siempre usa mucho maquillaje, esta vez parece estar de cara lavada y de cabello recogido. Y fíjate tú, usa lentes. Fíjate que hay un estudio que habla del poder de las gafas y del maquillaje. La gente dice que suma puntos. ¿Por qué? Porque da la percepción de una mayor confianza. Y sobre todo, parece que son como unas pupilotas que la hacen ver más atractiva. Bueno, para algunos. Tan dolorosos. Tan dolorosos y baja, hace que sí con la cabeza. Esta es una sonrisa totalmente nerviosa. Y las manos siguen totalmente apretadas. Sí, sí hay congruencia en el mensaje. Ni se pueden imaginar. No se pueden imaginar. Mira con la cabeza. Y aquí aprieta los labios porque realmente, realmente Laura Bosso la pasó muy mal. Yo les dije un día, si esta mujer pisa en la cárcel, se suicida. Y lo sostengo. Lo sostengo porque, vean nada más, esta cara, esta expresión. Dejámoslo así. Claro que está hablando de algo triste. Claro que está hablando de algo doloroso. Pero gracias a Dios, el día de hoy, ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos. Que ellos impusieron, quiero que vean cómo suspira porque le dolió pagarlo. O sea, no estuvo fácil el golpe para Laura Bosso, le dolió pagarlo. Y cuando habla que ellos impusieron, una vez más, junta las manos y esconde el pulgar. Para mí una persona que usa lentes es porque no puede mostrar su alma. Porque los ojos son la ventana del alma. Por eso la gente que no te mira a los ojos es totalmente falsa. Entonces, cuidado con eso. Otra cosa, Lisa. Ella dijo en Perú que no tiene problema en ir a la cárcel porque en México, en la cárcel, hay mejor gente que el mexicano de la calle. Así dijo. Para que vean cómo ella, por defenderse, cada vez la arruina más y tira más miércoles. Y dice cualquier barbaridad. Pero, bueno, esta señora, en verdad, que ya me deja a mi hija bien drenada. No, pero horrible. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.